Gustavo Petro criticó la regla fiscal y dijo que no debe mantenerse más en Colombia. El presidente adujo que es necesario que crezca la inversión pública y que la Junta Directiva del Banco de la República empiece a reducir la tasa de interés. El presidente Gustavo Petro afirmó que en Colombia no debe mantenerse la regla fiscal, la norma que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de tal forma que no se supere el límite de deuda. Exactamente dijo que el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto chocó con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica. Por eso, el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país, afirmó Petro durante la intervención que hizo en la ceremonia del aniversario 104 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Anotó que en Colombia debe crecer la inversión pública, pero que es una discusión que tampoco la resuelve el Gobierno, sino el Congreso de la República. De igual forma, dijo que si en Colombia aumenta la inversión pública, simplemente también se ayuda a despegar la economía. ¿Cómo aumentar la inversión pública en Colombia? Ejecutando el presupuesto de forma real. Tasa de interés del Banco de la República. En el mismo evento, solicitó a la Junta Directiva del Banco de la República que baje la tasa de interés, 13,25% actual, por el bien de la economía del país, ya que en el tercer trimestre del año cayó 0,35%. A nombre de la nación, del interés general de la nación, que hoy está con la posibilidad de despegar, permita ese despegue bajando la tasa de interés, insistió. Al respecto, dijo que lo que baja en la economía colombiana no es el consumo de los hogares, ya que éste se mantiene en terreno positivo, y por lo tanto, se refleja quizás el esfuerzo del gobierno de subir el salario mínimo, de que los ingresos no se rebuscan, de mantener el consumo en los hogares, lo que se traduce en que ha caído la tasa de inflación e indudablemente es uno de los grandes éxitos del gobierno este año. Inflación. Dijo que la inflación en Colombia, 10,48% interanual en octubre, será de un dígito al cierre del 2023, y si no se tuviera que subir el precio de los combustibles, por ejemplo, sería aún menor. Se venció a la inflación en Colombia. La tasa de inflación, que creció hasta el mes de diciembre desde el gobierno pasado, motivó al Banco de la República a subir la tasa de interés bajo la creencia. No comparto esa teoría, que la inflación la ocasiona es mucho dinero en manos de las personas, agregó. De paso, criticó la política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República al cuestionar que si se venció la inflación, ¿por qué no baja la tasa de interés? Esa es la realidad y la discusión central en economía hoy. Si lo que baja no es el consumo de los hogares, ¿qué es lo que baja y hace de crecer la economía? Pues una espulcadita simple por la superficie de la cifra del dinero, dice que lo que baja es la inversión privada. A eso los economistas parcialmente le llaman la formación bruta del capital fijo. ¿Por qué? No es porque Petro está en el gobierno. Esa es carreta de cierta persona que no le gustó, apuntó. Agregó que esto se da porque está alta la tasa de interés y la tasa de interés real cada vez es mayor, porque en la medida en la que baja la inflación y se mantiene la tasa nominal, pues la tasa real crece, porque la tasa real es la tasa nominal menos la inflación. Al respecto, enfatizó que si ese menos de la inflación es cada vez el número menor, entonces la tasa real de interés está subiendo en Colombia de forma innecesaria. Por tanto, vencida la inflación, independientemente de quien tenga la razón, si los economistas de la Junta del Banco de la República que creen que es exceso de liquidez y tasa monetaria la que la provoca, o el presidente que cree que fue importada por la guerra y las circunstancias post-Covid. Independientemente de eso, hoy las circunstancias son diferentes, agregó. Puntualizó que vencida la inflación, hay que bajar la tasa real de interés en Colombia, y eso no lo hace el gobierno. Anotó que antes lo podía hacer, y eso tiene que quedar claro en la sociedad colombiana. No es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de una junta directiva del Banco de la República, en el cual el gobierno solo ha nombrado en este periodo a una persona. Todas las demás fueron nombradas por gobiernos anteriores de Mancún. Así las cosas, enfatizó que hoy todos los miembros de la junta directiva del Banco de la República están llamados a una discusión sobre las cifras. Fue en provocar ahora, ya vencida la inflación, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la producción real de Colombia.